Música Pues nada que ya estamos de lleno en el mes de agosto Es verdad, ya llevamos una semana de este mes Que por cierto está dedicado a pedir por los sacerdotes Si, agosto mes de oración por la santificación de los sacerdotes dioses sanos Pues empecemos con lo más relevante de las noticias en nuestro caminar dioses santo Aquí las noticias del lunes 31 de julio al domingo 6 de agosto Durante los días martes 1 al jueves 3 de agosto Se celebró en la ciudad de Querétaro el Congreso Nacional de Ministerios Laicales El objetivo de este congreso fue Reconocer, promover y ubicar los ministerios laicales Dentro de la ministerialidad de la iglesia bautismal, sinodal y misionera Con la finalidad concreta de proponer orientaciones, criterios y líneas de acción Que nos ayuden como iglesia a seguir construyendo la casita sagrada Donde vive y camina la familia de Dios en México Con la afluencia de unos 300 participantes en el seminario Más todos aquellos que se sumaron a través de las redes sociales Con la presencia de varios obispos y muchos sacerdotes Se ha tenido este encuentro que nos ha recalcado Que ministeriando somos sal de la tierra y luz del mundo Y como ya decíamos, iniciamos este mes unidos en oración Por la santificación del sacerdote diosesano Tanto del clero regular como del secular Muchas parroquias prepararon el nombre de cada uno de los sacerdotes Y buscaron familias para que hicieran la adopción espiritual Cada familia está trabajando durante este mes Un ramillete espiritual por su sacerdote a través de ayunos, sacrificios, comuniones, eucaristías Obras de misericordia y horas de trabajo Para ofrecérselo al término del mes Y usted está participando en este proyecto diosesano Escriba en los comentarios el nombre del sacerdote Que usted o su familia ha adoptado espiritualmente Los invitamos a seguir nuestra programación durante este mes Dedicado a los sacerdotes Por la mañana, la oración por los sacerdotes de la Beata Conchita Cabrera de Armida Se suben los nombres de los sacerdotes de alguno de nuestros 20 decanatos Y en la tarde, estamos conociendo cada día la vida y obra de un sacerdote A través de un breve video A propósito, estos son los sacerdotes Los sacerdotes que celebran su aniversario durante el mes de agosto Presbítero Pues hasta aquí nuestro informe Es mucha la actividad que se desarrolla En nuestra diócesis Sobre todo en cada parroquia Donde se vive intensamente La actividad pastoral Les invitamos para que Se ponga en contacto con nosotros Y nos comparta su caminar parroquial Nos dará mucho gusto Darlo a conocer en nuestro Noticiero Diosesano Pues entonces hasta la próxima Hasta la próxima y que Dios siga Bendiciendo nuestro caminar Adiós